Muy bien, ¿qué tal amigos y estrategas que están aquí en Internet listos para el momento Eureka? Aquí les habla su amiga Emily Velasco y vamos a iniciar nuestro programa. El día de hoy estoy muy contenta porque vamos a platicar de diferentes cosas, entre ellas las aplicaciones móviles, cuáles son los beneficios para nuestro negocio y también vamos a platicar sobre las aplicaciones para negocios. Tú como dueño, ¿cuáles son las aplicaciones que te sirven o que te apoyan para poder impulsar tu administración empresarial como tal? Y por último, pero no menos importante, vamos a platicar sobre el talento mexicano. Eso es muy importante porque todos los días estamos dispuestos, ¿verdad?, a escuchar diferentes experiencias y también sobre todo a valorar nuestro propio talento o el país en el que estamos viviendo porque es maravilloso y toda la gente que está aportando algo bueno a nuestro país. Y para eso vamos a platicar sobre negocios mexicanos, sobre el talento mexicano. Muy bien, ahora vamos a platicarles de entrada, vamos a hacer crítica también sobre aplicaciones móviles. ¿Sirven o no sirven? ¿Tener una aplicación hoy en día es vital o no? Realmente las aplicaciones móviles llegaron para quedarse. Todos los días estamos viendo que están entrando nuevas aplicaciones al mercado, que también están creándose nuevas estrategias con ellas para poder, pues, darnos más que hacer, por así decirlo, ¿no? En la parte de negocios como tal, tenemos aplicaciones que nos permiten hacer administración de nuestro tiempo, podemos hacer interacción con nuestros colaboradores, entre otras cosas. Pero hay muchas empresas que están optando por hacer sus aplicaciones móviles. ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, de entrada, una aplicación móvil nos ayuda a tener un fortalecimiento de la marca. ¿Por qué? Porque realmente tu empresa puede destacar de la competencia al tener una aplicación móvil. En esta, tú puedes brindarle a los usuarios diferentes herramientas para poder interactuar contigo. A lo mejor pueden cotizar directo de la aplicación móvil, a lo mejor pueden hacer un chat directo contigo, a lo mejor pueden ver nuevos productos, nuevos lanzamientos, entre otras cosas, ¿no? Aquí con esto, ¿qué hacemos? Pues, buscamos que el público se acerque a nosotros como empresa y que también puedan interactuar con nosotros de una manera que no se puede hacer mediante otros canales. Eso es muy importante. Ahora, una aplicación móvil, ¿qué tan difícil es hacerla o tener una de estas, no? Una aplicación móvil como tal puede existir que sean nativas, que pertenezcan a algún sistema operativo como es iOS o es Android. También puede ser una aplicación web en la cual entran a la página web y ya es un formato como de aplicación, más fácil de acceder. Esto también se llama una página web responsiva, en el cual con diferentes segmentos podemos tener esta interacción que queremos, ¿no? Para esto, pues, la página debe de ser robusta, la página debe de tener buen host, que es una buena capacidad de almacenamiento para poder guardar base de datos, que sea interactiva, etc. Pero, bueno, ¿qué tan difícil es? Depende de qué tanto quieras invertir en tu aplicación y qué tantas funciones quieres que estas tengan. Eso es muy importante porque si realmente estás optando por una aplicación móvil con movimientos muy básicos, lo más seguro es que no te convenga ser una aplicación móvil, ¿no? Yo creo que depende mucho de la función que tú quieras, ahí sí se va a notar qué tan costosa puede ser. Si quieres que tu aplicación móvil tenga todo un menú, que a lo mejor tenga diferentes procesos, que la gente pueda cotizar ahí, que a lo mejor la gente pueda enviarte su fotografía o algo para que tú puedas enterarte más rápido, depende mucho de tu negocio. A lo mejor por tu aplicación móvil puedes, tú que eres contador que me estás viendo, a lo mejor puedes ver ahí el estado de tu cliente, ¿no? Con su RFC o sus diferentes interacciones. Eso depende mucho de ustedes. Sí es costoso dependiendo de lo complejo que quieres que sea, pero también puede ser muy accesible, muy económico. Si alguien algún día quiere, pues conozco varios proveedores que pueden hacer una aplicación móvil a su medida. Ahora, ¿para qué otra cosa nos sirve una aplicación móvil? Nos da mayor visibilidad. ¿Esto qué es? Al estar hospedada, es decir, estar guardada o estar disponible en tiendas de aplicaciones, como son el Google Play y la App Store, va a estar disponible para miles de usuarios. Si quieres expandir tu negocio, es ahí en donde lo debes utilizar. Ahora, también es que debes de buscar un público que sí esté interesado en tu producto y que tu producto sea lo suficientemente global para que realmente valga la pena estar en unos servidores tan grandes como son la App Store y la Google Play. Ahora, también una aplicación móvil nos sirve como otro canal de venta. Al desarrollar una aplicación para tu negocio, no solamente estás fortaleciendo tu marca, sino que también te abres un nuevo canal de venta, desde donde los usuarios pueden realizar diferentes compras de tus productos, como lo harían en una sucursal física o en una tienda en línea. Entonces, tal cual, ¿no? Hablen, descargan la aplicación y a lo mejor ahí ya pueden hacer su cotización, a lo mejor ahí ya pueden seleccionar, hacer su carrito de compras. Diferentes usos que se pueden hacer de manera comercial, a lo mejor se pueden registrar a tus cursos, a lo mejor pueden agendar citas, diferentes cosas, ¿no? Que yo creo que también eso es muy importante para que ustedes puedan contemplar el hecho de comercializarse a diferentes partes del mundo con una apertura, pues, notable. ¿Qué diferencia hay entre las aplicaciones con costo a las que no lo tienen? Bueno, la verdad depende mucho de cómo lo vas a comercializar. ¿Esto qué quiere decir? Si yo voy a vender un libro en una aplicación, en una tienda en línea, en una tienda de aplicaciones como Google Play o App Store, debe de tener costo de entrada. O si voy a vender a lo mejor una guía o una aplicación de nutrición, por ejemplo, yo soy nutrióloga y yo desarrollo dietas, nada más me tienes que poner tu peso, tu talla, tus metas, cosas así. A lo mejor por ahí puede entrar el valor agregado de tu negocio. Entonces, pues ya desarrollo mi aplicación móvil tal cual y depende que tenga costo o no del uso que yo le quiera dar. Eso es muy importante. Si yo quiero que lo paguen o paguen una membresía, la ventaja que ahora tenemos es que ya están combinadas, por así decirlo, o ya están mezcladas las tarjetas digitales o el Google Wallet, por ejemplo, o en diferentes métodos de pago, agarra tu tarjeta de crédito o débito, puedes registrar tus datos y listo. Entonces, depende del uso. Si yo quiero que paguen de entrada, ya hay diferentes herramientas para que puedan entrar a pagar. Eso es sumamente importante. Ahora, si la quiero ser gratuita, porque a lo mejor ahí mi cliente final no son los usuarios, sino las empresas que se van a publicitar acá, vale la pena que lo contemplemos. Entonces, entre más usuarios tengas, entre más personas descarguen la aplicación, ahí sí ya podemos ver que realmente vamos a tener un mayor auge si está gratis. Si tú dices, descarga mi aplicación, aquí puedes encontrar diferentes cupones, puedes encontrar diferentes recomendaciones, es mejor que sea gratuito. Ahora, ¿cuál es la diferencia de una tienda en línea a una aplicación móvil? Bueno, entre estas está la velocidad de uso. Una aplicación móvil funciona mucho más rápido al haberse descargado en los dispositivos. dispositivos móviles. Ese es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque aquí ya no dependemos tanto, a menos que venga el algoritmo así, que ya esté conectada completamente o todo el tiempo en internet, ¿no? Yo creo que eso es algo bien importante, porque al descargar la aplicación móvil, tú ya tienes toda la usabilidad o todo el funcionamiento alojado en el teléfono. A lo mejor actualizaciones, ver estados o cosas así, pues sí necesitas el internet, lógicamente, pero al estar almacenada la información clave, no es necesario que esté todo el tiempo en línea, ¿no? Todo el tiempo viéndose ahí la persona. Quizás puede tener algún cierto de almacenamiento, un tipo de almacenamiento, en el cual se guardan los pedidos de las personas y cuando se conecten se envían y viceversa, ¿no? Se les envía la respuesta, cosas así. Si se les vienen a la mente algunas aplicaciones móviles o alguna función, pues coméntenla para que también podamos aquí discutir, abrir debate. Otra cosa que pasa en las aplicaciones móviles, por lo tanto, que no recomiendo mucho que, si no es necesaria su aplicación, no la hagan, es que no toda la gente tiene un espacio de almacenamiento tan amplio para guardar diferentes aplicaciones. Entonces, actualmente tenemos aplicaciones para negocios, que lo vamos a ver en la siguiente parte. Tenemos aplicaciones de entretenimiento, tenemos aplicaciones de conectividad, tenemos aplicaciones para comunicarnos entre todos, para recibir correos muy rápido, para subir videos, muchísimas cosas. Entonces, realmente hay que pensar que su aplicación no sea de esas de las que descargas un día y la borraste luego, luego, porque la gente necesita almacenamiento, ¿no? Entonces, ahí pierdes clientes, pierdes una oportunidad y vale la pena que contemples cómo lo vas a estar innovando constantemente. No sé si alguno de ustedes que esté por aquí en la red me pueda comentar alguna aplicación que conozcan, que maneje cupones, si les ha servido, si no les ha funcionado, si ya han descargado una aplicación y la recomiendan. Entonces, sí es importante que la contemplen por ese lado, ¿no? Si pueden aquí comentarme. Hay una aplicación que yo conozco que es a nivel internacional, sobre todo en la parte de Latinoamérica, que está funcionando mucho. Los negocios se registran, entonces pagan una anualidad, dos negocios, y pueden estar subiendo una promoción todos los días. Tú como usuario, al tenerla, te llega la notificación de lo que está sucediendo con ese negocio que está proponiendo y cosas así. Lo cual, pues, es importante, ¿verdad? Porque los usuarios ven el negocio, ven la marca, comparten, participan, y si esta aplicación tiene un mapa, pues la gente puede llegar. Entonces, este es un tipo de aplicación que sí funciona. Yo he visto que ha habido una gran labor de ventas por allá, en esta parte de la aplicación. Y que dependiendo mucho del uso que le quieras dar, es el que realmente el, vamos a llamarle, dependiendo del uso, es la cantidad, o más bien la calidad de interacción que tus clientes van a tener con tu marca. Emily, ¿qué quiere decir? Bueno, quiere decir que tu app va a estar en la lista de aplicaciones dentro del teléfono de tus clientes. De esta forma, cada vez que abran el menú, pues, van a acordarse de tu marca, van a ver que estás ahí, que eres una empresa que está invirtiendo en sus clientes, y fortalece una vez más el vínculo con tu empresa, lo cual provoca a los clientes mucho más fieles, y que, por supuesto, van a estar interactuando en tu empresa y en tu marca, que eso es lo importante. Yo que me dedico a la parte de creaciones de marca, y el posicionamiento como tal, esta parte del branding, que es a lo que me dedico. Cuando una marca se ve la mayor cantidad de veces, o el usuario está muy en contacto con estas aplicaciones, lo más fácil ahí es que la marca se le quede más pegada en la mente de tu consumidor, a que si nunca participas. Entonces, si tú tienes un negocio, yo te recomiendo que te pongas a pensar cuántas veces ven tu marca, de entrada si tienes una marca, si ya está registrada, cuántas veces escuchan tu marca, cuántas veces interactúan con tu marca, cuántas veces saben algo nuevo de tu marca, y que realmente, cuántas veces lo comentan, cuántas veces estás dentro de su diálogo diario. Un ejemplo muy claro, ¿no? Tenemos Facebook, por ejemplo, entró Facebook, de repente se volvió una herramienta que no podías vivir sin ella, y de repente se expandió tanto que ya era él. ¿Tienes Facebook? Ah, lo voy a Facebookear. ¿Has entrado a Facebook? Descarga la aplicación de Facebook. Está buenísima. Entonces, ¿qué sucedió? La escuchamos tanto, la vemos tanto, la pensamos tanto, la recomendamos tanto, la usamos todos los días, que todas esas personas que están más en contacto, a veces ya hasta se hicieron Facebookeros, ¿no? O ya se hicieron a lo mejor adictos al Facebook, ¿no? Ya lo tienen tan pegado que ya no lo pueden dejar, no se imaginan un día sin Facebook. Entonces, algo así, algo así es el posicionamiento de la marca. Está muy pesada, si tú piensas en una red social, de inmediatamente se te viene Facebook, aunque no es la única red social que existe, ¿no? Existen millones de redes sociales de diferentes tipos, y para allá vamos. Entonces, si tienen alguna duda, coméntenme aquí en la caja de texto, en el comentario, para poder hacer el debate, ¿cómo no? Para poder platicar de esto. Y vamos a la siguiente parte. ¿Ustedes de casualidad conocen algunas aplicaciones de negocio o usan alguna aplicación de negocio que quisieran recomendar? Si gustan comentarme, por acá vamos a leerlo y comentarlo, debatirlo. Ok. Un saludote por allá a César Hernández, que estás muy al pendiente. A los amigos de Perú, que ya también se conectaron, ya los vi. Y un saludote a todos. Bueno, vamos a platicar sobre aplicaciones para negocios. Apúntenle bien. Igual les voy a dejar un listado de estas aplicaciones en mi perfil, en mi fanpage de Emily Velasco, para que las puedan checar con más calma. La primera que voy a platicar el día de hoy es QuickBooks. QuickBooks está orientado a la gestión financiera, la administración de una forma efectiva y manejable. Enviar mails a clientes y tiene un periodo de prueba, que lo cual ustedes lo pueden utilizar para poder medir su aplicación y que realmente funcione, ¿no? En esta parte de gestión de cobranza. Otra que también sirve más o menos para esto, es la aplicación de PayPal. Ustedes sí la pueden buscar, PayPal. Los que ya tienen cuenta de PayPal, conocerán un poquito de esta herramienta. Los que no, ahí les va. PayPal es un sistema online que nos permite hacer pagos y cobros en todas las partes del mundo sin importar tu moneda. Esta aplicación a mí me encanta en particular. Yo la uso con mis clientes que son extranjeros. Me envían, me dicen, ¿sabes qué? Quiero un servicio. Yo les envío la liga para el pago. Y ellos, mediante su aplicación, mediante PayPal, se hace la conversión automáticamente. No hay que esperar a que tu banco reciba el fondo y luego caiga. No. O sea, literalmente, llega PayPal, PayPal hace la conversión, se hace la transacción, y listo. Para esto tienes que tener la aplicación pegada a una tarjeta de débito, por supuesto. Y ya de ahí, pues, ya puedes recibir tus cobros, ¿no? De una manera más fácil. Ahora, también puedes mandar recibos por PayPal. También puedes saber tu balance y tu estado financiero, cómo está aquí en PayPal. Puedes pedir pagos mediante un email. Sale un email genérico donde dice, solicito tal pago. Entonces, ya está ahí directo para que pongan el número de tarjeta, si es que no tienen cuenta PayPal, o que pongan su número de acceso de PayPal. Entonces, esa es una gran herramienta. Y ya van dos que digo, ¿eh? Entonces, espero que pongan atención porque va a venir la pregunta del día para poderse ganar un diseño de tarjetas de presentación totalmente gratuito. Me encanta dar hincapié en eso. Ya sé que es gratis, pero bueno, se los dejo así para que lo puedan ver. Hay otra aplicación. Es una plataforma totalmente gratis que se puede utilizar en tablets también y, pues, en los teléfonos, ¿no? Este permite hacer una posibilidad de hacer balance de cuentas y transacciones entre tus diferentes cuentas. Te actualiza y te organiza automáticamente toda la información financiera que esté en tus diferentes cuentas. Tú lo puedes ver más rápido. Se llama Mint. Así lo pueden buscar. M-I-T. Es una aplicación móvil que te permite tener diferentes cuentas ligadas y te empieza a sacar tu balance financiero de manera automática. Eso es fabuloso para que la puedan checar. Hay otra aplicación que a mí me gusta mucho. Si se dedican a la parte de los eventos. Entonces, aquí, bueno, ya van tres. Esta es la cuarta. Es Eventbrite. Si ustedes hacen eventos, si hacen seminarios, si hacen, a lo mejor, juntas de trabajo. ¿Qué más pueden hacer ahí? Reuniones importantes, a lo mejor, celebraciones. Hay una aplicación que se llama Eventbrite. Así lo pueden buscar. Eventbrite. Con T. Esta aplicación la pueden descargar. Hacen ahí su link. Hacen su cuenta. Y pueden hacer todos los eventos que necesiten. Pueden indicar si la entrada es gratuita. Pueden indicar cuántas son las entradas o personas estimadas. Pueden hacer invitaciones y compartirlas con diferentes personas. Pueden hacer que las personas busquen su evento también en la aplicación y en la página web. y les va a botar ahí la información. Actualmente, en lo particular, ustedes pueden buscarlo. Tenemos tres eventos ahí disponibles. Uno de ellos es Negocios Digitales Summit. Luego, Negocios Digitales Summit Online. Y el otro es el Seminario de Madres Solteras. Pueden buscarlo con tu confianza. Son de Eventbrite. Ahí los puedes buscar. Y ahí te vas a dar cuenta, amigo empresario que lo estás viendo, cómo puedes ahí tener todos los datos del evento. Puedes poner un lugar. Viene con un mapa. Viene con la opción de poner la descripción del evento. Puedes poner la duración, el día. Un sinfín de cosas. La verdad está muy buena. La versión gratuita es bastante extendida. Entonces, le sirve muchísimo. Que también ya si se dedican a hacer el análisis de cuántos llegan, cuántos no, o si es en estadísticas, pues sí, vale la pena pagar, obviamente, la versión de suscripción anual para que puedan ahí ver todas estas estadísticas. Bueno, entonces, vamos con la siguiente aplicación móvil. La siguiente aplicación es Dropbox. Si ustedes no lo han escuchado, pues sí se las recomiendo. Así la pueden buscar. Dropbox, en inglés igual. Esta aplicación nos permite tener cierta cantidad de almacenaje gratuito y otra cantidad puedes pagar para que tú puedas tener ahí en línea, sin tener que tener un disco duro o una USB. Toda la información que tu negocio comprende. Inclusive, puedes hacer carpetas compartidas para que la gente que esté trabajando contigo pueda tener acceso a este tipo de información. Entonces, está muy buena, la verdad. La pueden descargar y se sincroniza con su teléfono. Ustedes pueden entrar, hacer un montón de movimientos. Y también lo pueden abrir en su computadora, en su móvil, en su laptop, en otra laptop. Pueden estar en otra parte del mundo que ni siquiera es su computadora, pero abren su sesión y tienen como si estuvieran en su misma computadora. Entonces, esa es muy buena para quienes quieran trabajar con sus negocios y trasladarse, tener como una oficina móvil, por así decirlo, sin tener que cargar nada más que tu teléfono. Entonces, eso está bien, porque si tú quieres llegar a trabajar a otra parte, solamente pides una computadora con internet y abres tu sesión en Dropbox y tienes todos los archivos que necesitas sobre tu empresa. Eso está bien, ¿no? A mí me gusta mucho esta aplicación, la verdad está muy padre. Hay otra aplicación que se parece mucho a Dropbox, se llama Evernote. Está padre porque puedes compartir y organizar documentos, páginas web, puedes hacer captura de pantallas y guardar audios, así lo buscan, Evernote. La imagen es como de un elefantito. Entonces, está muy bien para poder hacer esta simulación de oficina móvil, de administración de proyectos y a lo mejor si están encargándose de manejar proyectos en línea o proyectos con otras empresas. Sí les conviene muchísimo esta aplicación Evernote porque pueden solicitar que todos los que están involucrados dentro de ese proyecto metan toda la información a Evernote y tú como líder del proyecto pues puedes administrarlo, lo cual es muy importante. Y puedes revisar, dar el check-in de todo tu proyecto, de cómo va el avance, lo cual yo creo que como líder de negocios eso es sumamente importante para poder trascender y tener todo en orden, ¿no? Y a lo mejor, pues, ir evitando el consumo de papel que eso ya cada vez se ha que irlo disminuyendo más porque sí es un golpe muy duro que le estamos dando al planeta todos los días con tanto papeleo. Entonces, Evernote y el uso de aplicaciones móviles nos ayudan a simplificar nuestras vidas, a poder ver todos los documentos y no estar imprime, imprime, imprime todos para poderlos revisar y cambiarlos y volverlos a dar para que lo vuelvan a imprimir, ¿no? Entonces, todo lo pueden hacer en línea porque tienes una parte de marcadores que eso es muy importante y ahí les va el pilón. Hay otra aplicación que yo uso mucho en lo particular que se llama Google Docs, es de Google y sacó la parte de documentos que también tiene que ver con esta parte de manejar documentos en línea, eso es sumamente importante y que pueden estar tres, cuatro personas trabajando en la misma carpeta, en el mismo archivo, en diferentes partes del archivo y tú puedes ver quién escribió qué. Eso es muy importante porque tú estás trabajando una parte y más adelante está trabajando otra persona y dejan comentarios, ¿no? De me falta ese detalle, oye, por favor, chécamelo, cámbiala acá. Todo lo puedes hacer en tiempo real mediante tu computadora y si no tienes, si no tienes internet, pasa lo que les comentaba. Tú lo estás editando, se guarda aquí en tu teléfono o en tu laptop y cuando estás conectado, se manda. Eso es sumamente importante. Entonces, amigos, empresarios que me están viendo, eso es todo por las siete aplicaciones para negocios del día de hoy. Y ahorita mismo quiero que me comenten si quieren ganarse un diseño de tarjetas de presentación. Díganlo ahora o callen para siempre porque esta promoción es solamente por este día. Y quisiera que me comenten las siete aplicaciones móviles y el pilón. Bueno, si quieren decir el pilón, pues ahí está. Si no, nada más con las siete. Para que puedan ganarse el diseño de sus tarjetas de presentación con un valor de $800 pesos totalmente gratis. Entonces, lo único que vamos a necesitar es que le den like a mi fanpage y si ya lo hicieron, muy bien, que me manden un inbox con los datos que quieren de su tarjeta y que escriban en estos comentarios, en la caja de comentarios que tenemos en esta parte o en esta parte, las siete aplicaciones móviles. Ahorita mismo, antes de que se acabe el programa, quedan pocos minutos para que puedan llevarse el diseño de tarjetas de presentación compartan este video para que más personas puedan enterarse de las diferentes promociones que estoy sacando todos los días. Y quien ya ha visto el momento Gureka, ya se ha dado cuenta que este año vengo regalando todo. Entonces, ya obtuvimos la oportunidad de regalar un análisis de tarjetas de presentación. También está ahí pendiente el análisis de marca y pues, ¿qué más hemos regalado? ¿Qué más hemos regalado? Todavía no les regalo la versión PDF de mi libro, ¿verdad? Creo que ese va a ser un buen regalo, por eso lo vamos a dar después. Ahorita vamos a regalar el diseño de tarjetas de presentación, a lo mejor después regalamos un logotipo, a lo mejor después regalamos un... ¿qué será bueno? Un logotipo, un video comercial con su servidora, a lo mejor podemos regalar un anuncio en el programa Momento Gureka para que lo puedan compartir en su empresa, a lo mejor un curso virtual, no lo sabemos, no lo sabemos, todo puede pasar en el Momento Gureka. Dulce de Mata, me dices, hola, hola Dulce, mucho gusto, ¿cómo estás? Llamo a varias veces que nos das por aquí, Dulce. Hola, son Paypal, Dropbox, Mint, Mint es, ok, Eventbrite, Evernote, y Google Docs, ok, nos falta una, nos falta una, nos falta una aplicación dulce, nos falta una aplicación dulce, ¿qué vamos a hacer? Nos falta una sola aplicación, dije, dije otras dos, pero, falta una sola aplicación para que te puedas llevar el diseño de tarjetas de presentación, así que, al pendiente, no, todavía faltan, todavía faltan aplicaciones móviles que mencioné, mencioné, todavía, dos, antes de Paypal, y, no, no, mencioné dos antes de Paypal, entonces, acuérdate, acuérdate, una de las resultados financieros, y la otra, era para administrar tus cuentas, bueno, ahorita, en lo que, en lo que sale el comentario, vamos a aplicar el, el, el tema del día, que es el talento mexicano, la verdad es que hay muchas, eh, personas, que se han aventado a crear negocios, y que, pues, como lo comenté en el programa pasado, nos han, eh, hecho ver que México, pues, somos, somos grandes, ¿no? Y que realmente podemos tener participaciones internacionales, de alto impacto, y, pues, el día de hoy quiero platicar de diferentes personajes, que yo considero, eh, muy importantes, para esta parte de, eh, del talento mexicano, yo creo que es muy importante resaltar, el Face, hablamos de Facebook, pero no, no es esa, es otra aplicación, bueno, vamos a platicar en concreto, sobre, algunos, algunos, eh, emprendedores, algunos empresarios mexicanos, que han salido adelante, en lo particular, yo tomo muchos de ellos como inspiración, creo que, el, el hecho de poder trabajar, eh, esta, esta parte de, de, de inspirarnos, ¿verdad? De nuestro propio talento, del talento empresarial, que, con el que estamos conviviendo todos los días, ¿verdad? Pues es muy importante, para, eh, sobresalir, hace rato estaba platicando con un amigo muy querido, eh, lo pueden buscar como mentor of the million, y, eh, me dijo algo bien cierto, eh, el mundo podrá hacer, y deshacer, y crearse nuevas ideas, y nuevas empresas, pero si tú no creas la tuya, si tú no creas tu propia historia, y no trabajas por ella, simplemente es como si no estuvieras, eh, disfrutando tu vida, ¿verdad? Entonces, eh, se los quiero comentar, se los quiero dejar ahí, porque casi siempre el último blog que lo utilizo para hacer motivación, a algunos de estos empresarios, estoy haciendo un breve resumen en mis redes sociales, para que lo puedan ver, eh, tenemos por ahí en mi face algunas imágenes que lo pueden checar, y, bueno, vamos a comenzar con esta parte, un nombre que, que en lo particular es muy joven, yo, yo la verdad he visto parte de su trabajo, cuando hizo sus campañas de redes sociales, para ser el primer diputado, eh, que no obtuvo financiamiento, hizo muy buen trabajo, él es Pedro Kumamoto Aguilar, es de Guadalajara, Jalisco, y, eh, realmente es que, él hizo un gran trabajo, eh, como candidato independiente al Congreso del Estado de Jalisco, llamó mucho la atención, el hecho de que Pedro Kumamoto hizo su campaña completamente en redes sociales, o bueno, la mayoría de ellas, y, y que, eh, en medios internacionales, se hizo viral, en medios internacionales hablaron de Pedro Kumamoto, porque hizo una campaña, muy grande, muy importante, con muy poco presupuesto, entonces, así lo pueden buscar, Pedro Kumamoto, es un joven que, sacó una, una iniciativa para el Congreso, y, bueno, lo trabajó así, hay otra empresaria, que es mexicana también, que se llama Paulina Arreola, ella es fundadora de Lavadero, que es un startup, un startup, pues es una empresa nueva, es un emprendimiento, y algo que va a cambiar las cosas, ¿no? Entonces, ella hizo la logística de un servicio que ofrece el recoger tu ropa sucia, entregártela limpia y doblada en 24 horas, fue elegida por la BBC, es uno de los medios de comunicación con mayor prestigio en el mundo, como una de las 100 mujeres más inspiradoras en el 2015, y una de las 30 emprendedoras menores de 30 años, bueno, en ese tiempo va, en poder, en poder trascender con una idea tan grande, ella tiene 25 años, y es bien importante ver cómo nuestro país sale adelante y queda en alto con estas ideas innovadoras. Bueno, tenemos también al diseñador digital y fundador de HotStreet, es Andrés de la O'Giménez, él desarrolló una aplicación, la cual se llama HotStreet, que permite a las pequeñas y medianas empresas generar, de forma automática y con muy bajo costo, estudios de mercado. ¿Esto en qué nos ayuda como empresarios? Nos ayuda en crear una estrategia de negocios más efectiva, identificando realmente las necesidades de los clientes potenciales. Él, Andrés de la O'Giménez, hizo un emprendimiento bastante importante, también es reconocido en diferentes partes del mundo, la aplicación la pueden descargar, se llama HotStreet, para que puedan ver cómo está funcionando esta aplicación, y que la verdad vale la pena que lo contemplen, ¿verdad? Es ahí en donde les digo, a lo mejor su emprendimiento no es algo tan grande, a lo mejor es algo que solucione un problema. Entonces, hay que abrir los ojos, despertar y ver cómo pueden ayudar al mundo diferente, de dónde están ustedes, ¿verdad? Luego, hay una hay una mujer, hay otra mujer que es autora, que también es altruista, y ¿dónde estamos? Acá está. Es altruista, ella es Alejandra Contreras Caso López, tiene 25 años, ella es impulsora de proyectos innovadores y colectivos, es el Premio Nacional de la Juventud 2015, y, pues, hizo también esta integración con el Patronato Educativo, del Instituto Tecnológico Superior de Zongólica, y es dirigente de la asociación Somos Más Decididos. La verdad es que hizo un gran liderazgo a favor del medio ambiente, que es un tema que a todos nos acongoja, y que a todos nos debe de preocupar, porque nuestro medio ambiente está sufriendo muchísimo, y nosotros somos los culpables, y somos los responsables de mejorar toda esta situación. Entonces, hasta aquí quedó el talento mexicano, si tienen algunos ejemplos o casos que quisieran platicar, pues, estamos muy a la orden, se abre el inbox, y, Dulce, la verdad es que latinaste a casi todas, pusiste mucha atención en el programa, ahí estamos todavía, Dulce, vamos a ver, me gustaría que me comentaras a qué te dedicas, a qué te dedicas, y, yo creo, Dulce, porque sí latinaste a la mayoría, vamos a hacerte válida la promoción, solo por hoy, one time only, del diseño de tarjetas de presentación, totalmente gratis, para que puedas, eh, tener un gran inicio en tu emprendimiento, en lo que sea que estás haciendo, y que tengas unas tarjetas de presentación, de calidad, con buen diseño, eh, que sean completamente funcionales, y estéticas, para lo que tú necesitas, Dulce. Entonces, mándame un inbox, Dulce, para que te puedas llevar este, este gran obsequio, esta gran promoción que te acabas de llevar el día de hoy, por estar al pendiente de este programa, eh, te agradezco por, por verlo todos los jueves, en punto de las cinco de la tarde, así que, pues, queridos amigos, esto es todo por el día de hoy, muy bien, Dulce, felicidades, te lo llevaste, esto es todo por el día de hoy, eh, les agradezco mucho a todos los que estuvieron sintonizando este programa, estoy muy encantada, muy bien, contadora Dulce, pues ya, ya, ya está dicho, no hay más, se llevan las tarjetas de presentación, y, te agradezco mucho por escuchar este programa, que, espero que te guste muchísimo, yo estoy encantada de poderles brindar conocimiento, poderles compartir un poco de mis experiencias, y, bueno, todos los jueves, voy a estar haciendo diferentes dinámicas, para que ustedes se puedan llevar algo, voy a hacer, yo creo que en el próximo bloque voy a hacer otra serie de preguntas, eh, para que puedan, para que puedan participar, recuerden cuando se conectan, que ven, cuando ven que ya está iniciando la transmisión del momento greca, compartan, por favor, para que más personas puedan enterarse de este contenido, y pues haya más afortunados, como la contadora Dulce del día de hoy, que se llevó el diseño de tarjetas de presentación completamente gratuito, si me puedes enviar un inbox a Emily Velasco, mencionándome tu correo electrónico, y los datos que quisieras que aparezcan en tu tarjeta de presentación, yo te hago a llegar un cuestionario, para poder hacer unas tarjetas, bien, bien, bien exactas, a lo que tú necesitas, y, bueno amigos, eso fue todo por el momento greca del día de hoy, les agradezco muchísimo su atención, su cariño, sus palabras, sus likes, sus flores, sus corazones, todo lo que me están enviando, les agradezco muchísimo, les mando un gran beso, un gran abrazo, y se despide de ustedes, su amiga diseñadora y coach de negocios, Emily Velasco, nos vemos a la próxima.